Susurbitos de agua y estamos vuelta con Half-Life en nuestros benefactores no habíamos caído acá porque Doug levantó esa cosa así que bueno vamos a ver qué ocurre acá el quemadito se han visto el got ya saben quién es el Eddie Flynn hola me da cagaban y se supone que tengo que tirar con chetumare vamos con esto tenemos balas no era por acá o cierto conche sumar o si así ya me dijo el cangrejo julio Si no hablo muy fuerte, ¿por qué estoy grabando de noche? Uy. ¡Ay, no! Y no quiero alertar a nadie. Bueno, no quiero ver mucho ruido. Uy, no me voy a matar algo aquí, pues, bueno. Uy, 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 uy. ¿A dónde tengo que ir? Bueno, estoy más perdido que la Grecia. Sinceramente no son de mierda, estoy metido, man. Está de loco este mapa, eh. Eso me va que hay que ir para allá, ¿verdad? ¿Qué le hacen a esas cosas? ¿Qué le hacen a esas cosas? Uy, me equivoqué, ¿cierto? No. Me va a pulverizar. Adiós. Tiene que poner atención a la wea, bueno. Ya. Tiene que subirme a esto, ¿cierto? Hola, wea de brillante. Chucha, jugar a las 3 de la mañana no es lo mejor, me estoy recosiendo el ojo. Tendría el manso vértigo si estuviera aquí, de verdad. Miren, la mansa caída. Yo estoy en esta wea de... Estoy inseguro. Y... Y... Chucha. Ahora que puedo hacer zoom. ¿A dónde vamos? ¿Hay algún indicio de cuál es el fin? ¡Conches mal! ¡Uhhh, no! ¡Maldita esa mierda! ¡No! ¿Los arcubos son máquinas con inteligencia artificial o qué voy a? ¡Maldita! 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 Espero no afrontarme de esos huevos, por favor, no. ¡Maldita! 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 ¡Sento prisa, po, bueno! Ay, que me voy a tirar de... Oh... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Nooo Pura me estoy jugando Conchito Marek Nooo Que wea Soooo This is Dr. Freeman At last I wish I could say this was a pleasant surprise, but it's neither a surprise nor, as you will surely agree, very pleasant Well, I am nothing if not pragmatic No What the hell, man, why is this so brutal? No es brutal interno ¿Pero vas a despegar? No Que tan brutal man vamos a ver con confianza y respeto. Seguramente, a pesar de tu tenor breve en Black Mesa, mientras yo era su administrador, te mostró toda promesa de ser valiosa y productiva en el proceso científico. Y aún no estoy seguro de lo que te apuntó. Pero realmente no hay lugar en esta empresa para un físico raro. ¿De dónde mierda voy a estar hablando? O sea, me pregunto si vamos a su oficina o algo. Si, muy portable esta parte. Si, muy portable esta parte. No. 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 No, 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 no. Yo tengo que pelear a Andoros regular. ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde tengo que ir? ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde tengo que ir? ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 Ah, pero no se lo va a ver Ah, tenía que esperar que llegara el ascensor Vámonos a la verde No, 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 no Tendría que llegar hasta arriba Hay una arriba, ¿cierto? No No, 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 no No, 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 no No, no Ha, eso venía que eso ¡Suscríbete al Dr. Freeman si puedes! ¡Has destruido mucho! ¿Qué es exactamente lo que has creado? ¿Puedes nombrar incluso una cosa? ¡No pensé! ¡Están más llenos de... ...tipas a costar, ¿verdad? ¡No! 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 Están más llenos de... ...tipas a costar, ¿verdad? ¡No! ¡No te imaginas! ¡Es algo que ahora solo podemos comenzar a mirar! Interesante, amigo mío. ¡Mierda! No sabía si había que tirar o no. ¡No! No, estoy para la corneta Mierda Esta cosa me sirve como escudo o no? No, estoy para la corneta Establemente la cubierta No, estoy para la corneta No, antes de este cuarón No, lo puedo dejar de usar El nuevo al cubierta No, lo puedo hacer Llevo a la corneta Oh, le pegué, menos mal De mierda, me helleo así, man Qué malo Regrenda con neta No sé, pa' mío, usted diga Conche de veré que así me he caído Qué rico cuando se gelea así Tendré que subir, me imagino yo O no Todo indica que hay que subirse Qué wea Mira, esos wea Me van a escanear igual Me podré bajar Está realmente de loco este mapa Y esa wea que nunca había visto Esa es la ciudad, me imagino Esa es la wea, el manso edificio Qué mierda Altura que le ha descabellado Del edificio, casi se nota La curvatura de la tierra Esa es la curvatura del mayro Even cuando no se puede Yo te voy a suscribir Para la zoufer Pero Notic Voy a llevarlo de aquí. No luches, no es un uso. Hasta que estés donde te quiere, no hay nada que puedes hacer. Lo siento, Gordon. Los mundos estrenados en las membranas donde las dimensiones intercambientan. No es imposible de describir con nuestro vocabulario limitado. Lo que he visto también es más allá de las palabras, Breen. Genocid. Indescribable mal. Buen Dios. Bueno, si no es Gordon Freeman, por último. ¿Qué es esto? Voy a ponerlo ahí. Tienes mi gratitud, doctor. Primero, me llevas en la puerta de mi amigo más viejo. Luego, te entregas. Si sabías que te llegas a mi oficina, no habría preocupado a verte en el primer lugar. Tienes los dos en mi mantenimiento, asegúrate que puedo dictar los términos de cualquier negocio que me gusta hacer con un combi. Doctor Breen. Ha. Wallace. Sí, Judith. ¿Qué es eso? El negocio que deberíamos hacer es para la vida de Eli, para que pueda continuar su investigación. Gracias a ti tenemos todo lo que necesitamos en ese sentido. Estás más que cualificado para terminar su investigación. Lo que ni tú ni yo ni yo no puedo hacer es convencer a ese rabel en las calles de desayunar su lucha sincluso. Pero Eli refusa a hablar las palabras que les salvarían a todos. ¿Los salvarían? ¿Por qué? Eli, si no hagas lo correcto para lo bueno de todas las personas, Nooo, la tienen. Nooo, la tienen. No, no es solo tu padre. No, ni siquiera. 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 No, no, ni siquiera. No, ni siquiera. No, no, ni siquiera. Papi, estoy muy desculado. Alex, Suda. ¿Judith? ¿Qué piensas que estás haciendo? Estamos haciendo lo que nunca podía hacer solo. Estamos deteniendo a ti. Sí. Guarantes, salen aquí. Ellos saben que los has traído. Ellos van a ti. ¡Judith! Dr. Mossman, por favor! Lo siento, Wallace. Estás todos fuera de tiempo. No... ¡Suscríbete! Papi, espérate. ¡Eres malo! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Eres malo! 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 ¡No, no, no! ¿Por qué quiero este culiado? No hay tiempo, Alex. Él está en su camino con el portal. ¡Eres necesitas esto! Dr. Mossman... Judith... ...ve a mi padre. No te preocupes. Papi, no estoy diciendo adiós. Nunca. ¡Ya, pues, güey! Se escapa el loco. ¡Vamos, Gordon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta oficina culiada! ¡Cómo vamos a tener nada, güey! ¡Esta, güey! ¡Está en un manso... ...escritorio! ¡Y no hay ni una pistola de reserva! ¡Vamos! ¡Vamos, la gente! ¡No nos conocimos muy bien, pero... ...suprío que no tenías que hacer esto. ¡Yo tuve que rescatar a mi padre, pero... ...bueno... ...gayas por venir a mi. ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡No hay una manera que pueda sobrevivir en ese ambiente! ¡Un hueso de cuerpo? ¡Eres malo! ¡No puedo... ¡Eres malo! ¡Oh, bien, dammit! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Oh, mierda! ¡Ya me voy! ¡No hay algo que romper esta, güey! ¡La gravedad! ¡Eres malo! ¡Heh! ¡No tiene una idea, ¿verdad? ¡Me he preguntado dónde está! ¡Oh, Dios mío! Este es el reáctor de la cifra de la cifra de la cifra de la cifra. ¡Era empuja el dispositivo de la cifra de la cifra de la cifra! ¡No tendremos una oportunidad de nuevo! ¡Tenemos que parar a Dr. Bream! ¡No puedo descargarlo! ¡No puedo descargarlo! ¡Va a parecer que se ha cambiado la cifra de la cifra de la cifra! ¡Tienes que ir a la cifra y hacer lo que puedas! ¡Vamos al elevador y te voy a dejarlo! ¡No olvides que se acercie a tu suerte! ¡No puedo descargarlo! ¡Uhhh! ¡No, al final del juego parece, bró! ¡Baja rápido! el ascensor me harían miedo estas weas de ascensor como transparente ¿dónde está? me haría de olvidar cuando la singularidad se oscura me será 크a de aquí en otro universo como si y tú de la otra serás destruido en todos los que puede ser destruido y incluso en algunos que son suministros imposibles ¡oh no, los soldados Combine! ¿Dónde están? No sé lo que puedas conseguir lograr, aparte de tu propio Annihilation. No te escuches por mí. ¿Qué pasa con esto? No, no me cansé de salirme al agua. No, no me cansé de salirme al agua. No, no me cansé de salirme al agua. No, por ahí no es. Sí, sí, voy, 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 voy. No, no me cansé de salirme al agua. No me cansé de salirme al agua. No, no me cansé de salirme al agua. No, no me cansé de salirme al agua. No, no me cansé de salirme al agua. ¿Para dónde el agua? Tengo que pegarle a esa huella ¡Mierda! ¡Me están cociendo balas! Colapso de singularidad ¡Mierda! 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 ¡Para que alguien salga el Half-Life 3 para saber que pasó con Gordon Freeman! y bueno voy a esperar a ver si sale algo al final o no, voy a hacer un mini corte cangrejo culio bueno había algo al final y bueno eso fue half-life eso fue half-life 2 qué curioso que half-life 2 sea como mi segunda serie que ya termine pero bueno de detalles ojalá les haya gustado esta serie, a mí me gustó grabarlo, me gustó seguir la historia con Gordon Freeman, bastante buena quizá me faltó entender un poco de lore, ver algunos lados del juego, pillar los landa que probablemente no los pude ver no lo sé dónde están todos, obviamente primera vez que juego esto y eso, ojalá les haya gustado, no esperen half-life elix porque primero que nada no me da el pc y bueno quizá eventualmente en el futuro, no lo sé, pero me gustó grabar half-life nos vemos en otro gameplay eso, váyense, adiós y